En el marco de la decimosegunda edición del Festival Internacional Chihuahua se presentó en Ciudad Juárez el reconocido malabarista Mark Neisser, proveniente de Estados Unidos. Este se caracteriza por la realización de juegos con luces que introducen al espectador en una serie de ilusiones ópticas. El afamado malabarista se presentó en el Teatro Víctor Hugo Rascón en banda en el Centro Cultural Paso del Norte, aunque su presentación está catalogada como infantil logró impactar a niños y adultos. Durante el evento se repartieron lentes similares a los utilizados para ver las películas en tercera dimensión en el cine, con ayuda de una traductora, los espectadores recibieron indicaciones para poder ver una sorpresa. Sin duda un espectáculo de esta categoría no se había presentado en Ciudad Juárez. Utilizando la cultura pop más clásica en el campo de la tecnología y música electrónica de bandas como Craftwork o Daft Punk animó a los fronterizos con arte visual nunca antes presentado en esta frontera. Para Opinión Pública TV, Humberto Caldera.